...y anduve borracho, borracho perdido, me caes con pérdidas. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin pérdidas. Siempre juntos, deseo mi cariño, y un día me gritaste, me gustan los hombres, mi amor de los niños. Y ahí te voy a quitar mi calcino, y en una cantina, cambié a mis cañitas por copas de bebido. ¡Qué coraje me daba conmigo! No eres mío, mi coño, ni traía mi señora, y andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo me inspiró, y un rango daba descansado, y a mí me ferméxate... tu mas en contas verás, del amor de los niños.